Sin dar tregua al espíritu de conquista, otro padre fundador, el presidente James Madison, quien gobernó de 1809 al 1817, declaró en 1812 una invasión total a la colonia británica de Canadá, pero para su sorpresa, el ejército estadounidense fue prácticamente aniquilado en el campo de batalla por las guarniciones británicas. Bajo este mismo gobierno, se desató la fiebre del oro y se dio rienda suelta a la ocupación del continente hacia el oeste, produciéndose una estampida para la ocupación de estas vastas regiones, valiéndose del ferrocarril y el telégrafo para la constitución de numerosas ciudades, pero no se trató de espacios abandonados, ya que además de contar con mucha población nativa, gran parte habían sido ocupados antes por colonos franceses y españoles que los poblaban. Después de estos engrandecimientos hacia el oeste por las conquistas realizadas, siguiendo la política trazada de expansión, correspondía prestarle atención a los territorios al sur del río Bravo, pero se necesitaba una filosofía que los justificara. Es entonces que aparece la doctrina Monroe, América para los americanos. Esta correspondió a James Monroe, quien gobernó desde 1817 a 1825. Nunca hemos tomado parte en las guerras de las potencias europeas por cuestiones relacionadas con ellas mismas, ni tiene que ver con nuestra política el hacerlo. Solo cuando nuestros derechos son avasallados o seriamente amenazados, devolvemos las injurias o nos preparamos para nuestra defensa. La hipocresía y la falsedad de tales planteamientos salta a la vista cuando se analiza que, en esta declaración, al igual que el trato a los aborígenes y esclavos, no quedó comprendido en la declaración de independencia, ahora, el América para los americanos, no alcanzaba a los países latinoamericanos y el Caribe, sino a la manifiesta decisión de los Estados Unidos de apropiarse de todo el continente, el que les pertenecía por mandato de Dios y solo era cuestión de tiempo esperar el momento oportuno. Esa es la razón que patentiza que, al producirse las numerosas intervenciones europeas en Latinoamérica y el Caribe, después de la adopción de la doctrina Monroe, los Estados Unidos no acudieran en ningún momento en apoyo de los movimientos revolucionarios. Por el contrario, lo hicieron en apoyo de España, lo que quedó demostrado cuando la intervención española en 1829 en México, Islas Malvinas por Gran Bretaña en 1833, la ocupación francesa de Veracruz en México, el bloqueo por barcos franceses a los puertos argentinos entre 1839 y 1840, la invasión española a la República Dominicana entre 1861 y 1865, la intervención francesa en México entre 1862 y 1865, la ocupación inglesa de la costa de los mosquitos, Nicaragua. ¡Gracias!